El que lo tiene que tener agregado, fíjense su lista Si lo digo, los demás del chat se unirán, dice Ah, la mierda Ok, no lo digas, no lo digas Ah, sí, mejor no digas nada, mejor no digas nada Dime tu secreto, Timmy Tarnet Muchachos, solo corran y ya está ¿Qué es eso, Skirby? ¿Qué es eso? ¿De qué hablas, Skirby? Ok, me voy, me voy No sé, hay una niña, muchachos Tengo disfribilador, ¿cómo lo revanto? Hay un huevón alto, ¿qué es eso? Ok, chicos, me metí de boca y me están haciendo mierda ¡No! ¡Se botó una niña! ¡Metania! No, huevón, ¿quién chuche será que se muera? Ah, sí, ya se murió Te agarró a pura pija, güey Amigo, ¿cuál es solo contra mí? Bueno, por lo menos que haya venido aquí en este momento ¡Ey, coca boca de puta! Otra vez, güey Oye, siempre te explota a ti, huevón, nunca la he visto yo ¡La niña! ¡Mamete una niña enfermo de mierda! ¡Mam, el bote está jodido! ¡Llamen a Jesús, hijo de su puta! ¡No, qué haces! Palitos esqueletos de mierda ¡Qué culo me diste! ¡Iba a traer otro de estos mierdas de los galones de gato! ¡Llamen, dispara! Quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo ¡Eso! Somos los mejores amigos, bien ¡Puta madre! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Oye, mejor amigo! ¡Me ayudas! ¡Ya, ya está, ya está! ¡No! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Me haces el tobigo Hawaii! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Le sacó la mierda! ¡Lo sacó la mierda! ¡Venga, los pro tips, hermano! Lo gastas si lo logras ¡1,000 bits! ¡Por los 1,000 bits! ¡Por esta mamada, amigo! ¡agácha. Si quieres, también ¡Hazte los pro tips! ¡La niña! ¡La niña! ¡A la mierda! ¡Le tiró un requisito en la jera! ¡No, tan! ¡No, ratas! ¡Dos tanks, hueón! ¡Estoy raro! que está moviendo, ¿no? Mis sueños, mis sueños. Los lucas son les parece linti ya. No, ve. Bro, el que usted habla de los intis. Esa huevada. Puro dólar.